Y ahora te mostramos este Volkswagen Jetta Trendline modelo 2017 en color negro Esta unidad cuenta con un motor de 5 cilindros en transmisión manual Estéreo con radio AM, FM, auxiliar, CD y Bluetooth Aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos Bolsas de aire, frenos ABC y rines de aluminio Llévate este Jetta por tan solo $285,000 pesos Ahora también nos puedes encontrar en nuestra página web Que es www.car1tv.com Ahí puedes ver gran parte de nuestro inventario ¡Te esperamos!